Gracias compañeros, un gusto saludarles. El diputado Reinaldo Economo me acompaña del Movimiento Salvemos a Honduras de Ricardo Antonio Álvarez Arias. Se están solicitando también ser tomados en cuenta en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Un gusto saludarles, diputado. Hemos sido disciplinados durante dos años. Hemos estado firmes al lado de la bancada, al lado de los intereses del partido, sobre todo de los intereses de Honduras. Y hoy lo que hemos venido manifestando es que vamos a razonar nuestro voto y siempre nuestro voto va a ser primero poniendo al país, a la patria primero. Así que así ya vemos seis diputados. César Jándal, Samir Molina, Erick Amador, Reinaldo Economo, Jorge Lobo y otros amigos que también nos están llamando. Marquito Gámez, que son parte de una unidad de pensamiento y estamos muy sólidos en este tema. ¿Seis diputados que han decidido no es que se separan de la bancada, sino tomar posiciones completamente diferentes a raíz de lo que ha sucedido en torno político y poniendo a Honduras como primero? Muy claro lo digo. No estamos haciendo una división de bancada. Estamos firmes en cuanto a las posiciones que representa lo mejor para Honduras. Todo lo que beneficia al país, por eso vamos a votar, pero vamos a razonar nuestro voto. Vamos de ahora en adelante a mantener una unidad de criterios, pero sobre todo quiero mandar un mensaje claro. Nosotros también contamos, nuestro voto vale igual que cualquier otro diputado. Por tanto, las cosas de ahora en adelante deben ser diferentes, poniendo siempre al país primero. ¿Es justo que los tomen en cuenta para integrar la nueva junta directiva que se instala el próximo sábado en el Congreso Nacional? Bueno, yo creo que hay talento en este grupo. Hay capacidad legislativa, hay capacidad y producción legislativa. Y por otro lado, creo que si hablamos de unidad, la unidad empieza en casa. Comencemos a practicar la unidad en casa. Existe el movimiento del doctor Oliva, que bueno. Existe el movimiento que maneja el diputado David Chávez, un buen diputado. Muy bien, pero existe el movimiento Salvemos Honduras que dirige el licenciado Ricardo Antonio Álvarez Arias. Pongámonos de acuerdo, esto se trata de diálogo. Se trata de alcanzar casualmente la unidad en base al debate y al diálogo. Doctor Oliva, abogado David Chávez, usted tiene una enorme experiencia en este tema del diálogo. Pero nosotros estamos listos para dialogar sin llevarnos de encuentro a nadie, solo pidiendo que nos traten con justicia, con respeto. Porque el mismo voto que tiene Reinaldo Econo, ese mismo voto que tiene Tommy, Toño, Mario o cualquier miembro de la junta directiva. Valen lo mismo. O sea, que mi voto vale el mismo que cualquier miembro de la junta directiva. ¿Se podría ver el primer voto diferenciado en la aprobación del convenio de la Maxi, que podría ser ya esta misma semana? Yo creo que ese convenio es importantísimo para el país y casualmente nosotros tenemos que tener una posición clara sobre eso. Yo he venido diciendo, la Maxi ha hecho un gran trabajo en este país, ha hecho un enorme trabajo. Así que esperemos y confiemos en Dios que estos días sean muchos días de reflexión y análisis. Estamos listos para dialogar, estamos listos para platicar. El diputado Reinaldo Econo, del movimiento Salvemos a Honduras, que lidera Ricardo Álvarez, está solicitando integrarse a la junta directiva en el Congreso Nacional. Junto a Manuel Roja, voy con ustedes.